10 cosas que no sabía sobre estudiar Derecho en la Universidad Autónoma. 1. 32 años de experiencia formando abogados para Chile. 2. Salas de litigación en cada una de sus sedes. 3. Clínicas jurídicas con activa participación social como centros de práctica y de vinculación con el entorno. 4. Un instituto de investigación en Derecho posicionado como referente nacional. 5. Sociedades científicas estudiantiles en todas sus sedes. 6. Programas digitales con contenido jurídico actualizado en formato lúdico como Aquí se cocina Derecho y diálogos constituyentes. 7. Certificación de competencias con microcredenciales Universidad Autónoma. 8. Prácticas tempranas para dar solución a problemas reales. 9. Oportunidades de becas de perfeccionamiento de idiomas extranjeros. 10. Formación de profesionales con responsabilidad social y compromiso ciudadano. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Santiago, Talca, Temuco. Conversemos. 12. Formación de profesionales.